Si quieren bailar, música notellita Después de este tema les ponemos otro tema para bailar y gozar en esta noche Y entre santo, vamos a bailar ese bonito tema que se llama, que se titula esta noche La cumbia bonita, la cumbia sabrosa ¡Ay, caramba! Esto se llama Lucubia Hueva Esto se llama Lucubia Hueva Todo movimiento, todo movimiento, todo ¡Ay, caramba! Ándale señores, vámonos a la pista a bailar ese bonito tema que se llama El movimiento, el movimiento sabroso bailado Corregido y aumentado Vicky y Alfredo Y sus cumbias con hueva El famoso Javi Él es siempre, a no mil por siempre Sensación antillana Sensación antillana Flamingo Siempre, si Aldo Hombre que hace temblar a la competencia Hay que ir a tu ¡Baila los lucidos! El chile Jojo Es que es muy bonito Qué bonita lo sé Qué bonita lo sé ¿Cómo te luces El cuerpo El desn Bruzo Esta noche en el quince aniversario Nuestra amiga Ailí Familia Reyes, Familia Ortega Hoy te mantienes largo, gracias Gracias por las emociones Al sonido se estaciona villana, muchísimas gracias Familia Reyes Porque el sonido se estaciona villana es Es como con Peter Otra cosa Mira que sabor Para el sonido el día Próximamente Sonido el día Próximamente sonido el día El viento, puro movimiento Que siento el viento que entra en mi cuerpo Todos los desastrosos del huepa Mira que sabor La música de Tiki y de Alfredo Piña Porque el sonido se estaciona villana Y sonido patinuches Es otra cosa Esto se llama notoria hueva Esto se llama notoria hueva Puro movimiento Puro movimiento Venga que sabor Venga que sabor Hueva Hueva Vamos a bailar Hasta ahí bonito tema Queremos saludar a tu papadre Sonido Samba Tan mas y menos Antonio Mix A toda la banda que esta presente Toda la gente que hoy esta llegando Haciendo a ustedes con elemente bienvenidos al mundo fantástico El sonido de los barrios sonidos sensación antillana Sensación a a a a antillana Bueno pues seguimos adelante Seguimos adelante Queremos saludar Muy en especial Queremos saludar Muy en especial A Lourdes A Daniel Bueno pues que gracias a ellos Hoy estamos trabajando Con toda esa bonita gente Gracias a ellos Muchisimas gracias A Lourdes Y Daniel Bueno pues seguimos Vamos a seguir bailando Esa noche